Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video que se va a tratar sobre la reproducción de Betas Splendor parte 3. Pues estamos en un momento muy importante ya que los alevines deben de consumir alimento que lo pueda fortalecer. Ya prácticamente han consumido todo el saco vitalino. Lo que ya es recomendable es dar su primer alimento para que los alevines puedan tomar esa fuerza para avanzar en el crecimiento. Pues en este momento ya si ustedes se fijan he destapado todo el acuario para que reciban un poco de sol. En países donde el clima no sea igual que aquí tropical pues les recomiendo que utilicen calentador. Yo en mi caso no utilizo calentador ya que en esta temporada en mi país está haciendo mucho calor. De hecho hay una sequía bastante fuerte. Pues entonces lo primero que le vamos a suministrar es yema de huevo. Muchos criadores no utilizan la yema de huevo pero a mi me ha dado excelentes resultados. ¿Por qué utilizo la yema de huevo en vez de alimento vivo? Bueno, lo que sucede es que los alevines cuando están en la primera etapa de alevinaje. De alevinaje, escúsenme que esto es algo que yo siempre me tranco, eso es normal. Las crías flotan, ellas no bajan abajo, no se mantienen en el fondo ese primer día. Pues entonces la yema de huevo me resulta mejor ya que la yema de huevo flota. Y los alevines se la pueden comer mientras están flotando y es mucho más fácil. Aparte de que es mucho más pequeño que una artemia o que un micro gusano de avena, es mucho más fácil de que el alevín pueda consumir esto que consumir un gusanito o consumir una artemia. Bueno, quiero que sepan que el alimento vivo es el mejor alimento para los alevines. Pero la yema de huevo solamente la utilizo los primeros tres días de vidas de los alevines. Así que vamos a suministrarlo. Bueno, si ustedes se fijan en ese pequeño polvo que se puede apreciar arriba ahí, son pequeñas partículas de la yema de huevo. Si ustedes se fijan, están al mismo nivel de los alevines en la superficie del agua. Lo que se les hace mucho más fácil de que los alevines la puedan consumir. Mirenla ahí. Esa nubecita que ustedes ven ahí fue una gota de yema de huevo que yo le introduje. Y miren los alevines que nadan horizontalmente, pues en la superficie del agua pueden comer muy fácilmente. Miren, ahí se pueden ver que los alevines están todos en la superficie. Y todas esas pequeñas partículas que ustedes pueden apreciar es yema de huevo. Es excelente para los primeros tres días de alevinaje. Bueno, y ya que estamos hablando de reproducción, es muy importante saber del temperamento de los betas y qué papel juega en una reproducción. Como ustedes pueden ver, aquí tengo de mis ejemplares Koi, que se dieron una gran variedad de colores, bastante llamativos si ustedes se fijan. Así que vamos a desarrollar el tema que va a estar bastante interesante. Es muy importante saber del temperamento de los betas antes de una reproducción, ya que juega un papel muy importante en cuanto al dominio del macho sobre la hembra y la calidad de los alevines que van a nacer. Un ejemplar que sea muy pacífico, por lo general no suele ser un buen padrote, ya que la hembra tiene que entender de que ese macho tenga el temperamento y la agresividad para poder dominarla. Mayormente cuando la hembra nota que el macho es muy débil, ella considera que el macho no será un buen protector de esos alevines, por lo tanto suele hasta fajarse con el macho. Entonces, ¿cómo elegir un buen ejemplar para una reproducción? Pues lo primero que deben de saber es de que ese ejemplar debe de reunir tres cualidades muy importantes. Lo primero sería el temperamento, ya que juega un papel muy importante en cuanto al dominio de la hembra. Lo segundo sería la salud y la condición del ejemplar que esté en óptimas condiciones. Y lo tercero sería la edad de ese ejemplar, de que ronde los 6 a los 7 meses. Si reúnes eso, es muy probable de que tengas éxito en una reproducción. Bueno, y hasta aquí ha finalizado el video de hoy. Así que les dejo este pequeñito video para que ustedes puedan disfrutar de estos placas devorándose todo ese hígado. Ya ustedes saben, denle like y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.